Somos tus vecinos y vecinas. Somos comerciantes y productoras locales. Somos docentes, artesanas y artistas. Somos changarines, profesionales, empleados y trabajadores independientes. Creemos en el trabajo cooperativo y comunitario. Queremos un ambiente sano y digno. Queremos una gestión que acompañe las verdaderas necesidades de la comunidad. Que toda Anisacate acceda a los servicios esenciales para mejorar nuestra calidad de vida. Somos Juntos por Anisacate. Sumate. Que nada nos separa. Todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos a bailar con el mismo suelo. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo.